¿Qué les parece si ahora cantamos una canción? Todos juntitos y presten atención. Niños quieren conocer la letra L L como león L como lámpara L como lila L como libelula L como leche L como limón L como lata L como nieve ¿Qué les pareció la canción? Súper linda ¿verdad? La canción tiene algo muy particular Que en cada una de estas imágenes No son iguales las imágenes pero tienen algo igual Todas inician con la letra L Liebre Limón Leche Libélula Lila Lámpara Lámpara León Lata ¿Qué les parece si ahora conocemos más acerca de la letra L, la letra protagonista del día de hoy? Hoy jueves 4 de junio del año 2020 Vamos a conocer más a la letra protagonista del día de hoy ¿Cuál es la letra protagonista del día de hoy? Dijimos que es la letra L ¿Cuál es la letra L? ¿Cuál es el sonido de la letra L? ¿Conoces cuál es el sonido de la letra L? El sonido de la letra L es L Digan todos L Una vez más Ese es el sonido de la letra L La L mayúscula se escribe así Y la L minúscula se escribe así L mayúscula y L minúscula ¿Me pueden volver a repetir cuál es el sonido de la letra L? L Muy bien Ahora, ¿qué pasa si yo combino la letra L con las vocales? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las vocales? A E I O U ¿Cómo suenan las vocales? La A suena La E suena La I suena La O suena Y la U suena Ahora vamos a combinar La L con las vocales La L con las vocales Empezamos ¿Cómo suena la L con la A? La La Muy bien Entonces escribimos acá La La ¿Cómo suena la L con la E? Le 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 Muy bien La L con la I? Le La L con la O? Lo Lo La L con la U? Lu Lu La Le Li Li Lo Lu Acá tenemos ya las combinaciones La Le Li Lo Lu Lu ¿Qué será que empieza con la Sílaba La? Ustedes saben que estas combinaciones después se convierten en sílabas Y estas sílabas después se pueden convertir en palabras ¿Qué palabras podemos hacer con la? Lámpara Con le Leche Con li Limón Con lo Lo Lobo Y con lu Piensa en una palabra con lu Luna Esto empieza con cada sílaba que formamos La Lámpara Le Leche Li Limón Lo Lobo Lu Luna Ahora miren lo que podemos hacer con estas combinaciones Usted puede hacer también en su casa Pedirle al adulto que esté con ustedes que le impriman las sílabas así La Le Lilo Y Lu Porque ustedes después pueden formar palabras Por ejemplo Acá yo ya puedo formar una Miren bien ¿Qué dice ¿Cómo suena la L con la I? Li Li La L con la A La La Li La Formamos la palabra lila ¿Qué otra palabra podemos formar acá? ¿Qué pasa si yo pongo ahora la L con la O? Lo Lo Y la L con la A La ¿Qué dice? Lo La Lo La ¿Qué pasa si yo pongo la L con la E? La L con la E Le Y la L con la O Lo Lo ¿Qué dice? Le Lo ¿Vieron que muchas palabras podemos formar con nuestras sílabas? La Le Li Lo Y Lu Ustedes pueden hacer también este juego en casa Miren acá puedo formar otra palabra también La L con la U Lu La L con la I Li Li Lu Li Y así podemos formar muchísimas más palabras jugando con nuestra tarjeta de las sílabas L ¿Se animan a hacer en casa? Trabajamos en la página 126 del libro Exploran 1, 2, 6 126 Vamos a trabajar la dimensión lenguaje oral y escrito Nos vamos a los días de la semana El señor calendario nos dijo que hoy es jueves Entonces coloreamos la tasilla del día jueves Van a observar en sus ventanitas cómo está el clima y van a colorear el correspondiente ¿Qué tenemos acá? Tenemos a la letra protagonista del día de hoy que es la letra L ¿Cómo es el sonido de la L? L Muy bien Con sus marcadores o lápices de colores pueden realizar el trazo de la letra L Tenemos la L mayúscula y la L minúscula Súper, súper fácil es realizar el trazo de la L Empezamos con la L mayúscula Punto de inicio La flecha nos indica que nos vamos para abajo Una línea recta para abajo Luego una línea corta para la derecha Empezamos Punto de inicio Línea recta Línea corta para la derecha Esta es la L mayúscula Esta es la L mayúscula La L minúscula es solamente una línea recta para abajo Así ¿Qué tenemos acá? Tenemos una oración Les voy a leer lo que dice Y van a prestar muchísima atención Oreja de pantero Ojos de lechuza y bocas de candado Atención Luna, lunera, cascabelera Cinco loritos y una pantera Caracol, caracol, a la una sale el sol Caracolito, a la una sale la señora luna Vuelvo a leerles de nuevo Luna, lunera, cascabelera Cinco loritos y una pantera Caracol, caracol, a la una sale el sol Caracolito, a la una sale la señora luna ¡Guau! Hay muchísimas L dentro de la oración Vamos a encerrar todas las que encontremos Todas las L que encontremos dentro de esta hermosa oración Acá también Muchas, muchas ¿Cuál es el sonido de la letra L? Repitan todos juntos L Muy bien Ya encerré todas las letras L que encontré Ahora pasamos a la siguiente actividad que tenemos que hacer Tenemos dibujos Estos dibujos tenemos que ver si empiezan con la letra L Entonces, pintamos Si no empieza, no L Loro Escuchen el sonido que hago Loro ¿Empieza con la L? Sí Entonces voy a colorear Loro 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 Entonces vamos a colorear Loro Así Luego tenemos acá un libro Libro ¿Empieza con la L? Sí Libro Empieza con la L Entonces vamos a colorear Libro Recuerden que para colorear deben tener buena punta Los lápices Agarrar correctamente Y pintar con calma y sin apuro Ya que el dibujo es pequeñito Pequeñito Y debemos dejarle súper lindo Sin salir del contorno Ahí está Después que tenemos acá Tenemos a un papá con su nena Papá 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 ¿Empieza con la L? No Entonces no Vamos a colorear Lupa Lupa ¿Empieza con la L? Sí Entonces vamos a colorear Lupa 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 ¿Moto? ¿Empieza con L? No Entonces no Coloreamos moto ¿Cuáles son los dibujos que coloreamos que empiezan con la L? Loro Libro Lupa Una vez que terminamos de colorear todo Realizamos nuestro renglón Abajito 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 Del color que más les gusta a ustedes Para realizar el trazo La escritura de nuestro nombre Ahí Ya voy terminando Ahí ya terminé Nombre con apellido Esa es toda la actividad que hay que realizar Diviértanse realizando la actividad Les quiero muchísimo Nos vemos mañana Chaucito